Antes de empezar, lo de los motores, los objetivos motores parece que está bien, no sé si habéis reducido un poco la letra, parece, no sé, pero bueno, el objetivo de consecución parece conseguir robar recambios y llevarlos a tu taller, ya veremos los recambios de esto, pero el meta es conseguir dejar al taller rival sin recambios ni matrículas, o sea, que el juego, exacto, es tipo como robar cosas de un lado a otro, ¿no? Vale, pues ahí están los dibujitos que no parece que está mal, pero lo que es flechitas nos ha gustado hacerla, y eso parece que no sabemos, son o el juego metálico o el juego metálico o se mueven poco, luego si habéis puesto el tiempo bien y algunas cosas también está puesta la edad. Y está todo justificado, ¿eh? Sí, está bien. ¡Hombre! Es que la otra, la cagamos en eso la otra vez y ya me han dicho, esta vez no puede... Está mejor, podemos ver, pues vamos a ver que está mejor si la ruta de Granada o la ruta del Bacalao. No sabemos muy bien qué será. ¿Qué tal, Bara? ¿Qué tal, Bara? A ver, eh, si está tan molando, porque el juego tiene, vamos a hacer todo antes, no nada, vale, a ver. Así o por favor. Vale, el otro juego va a ser la composición. Entre dos talleres de dos. Un taller va a ser el taller azul y otro va a ser el taller borde, ¿vale? Y vais a competir porque el otro taller se quede sin matrícula ni recambio y por lo tanto vosotros sois el taller que va a seguir preparando el coche. Entonces, vais a jugar con una matrícula, como he dicho, ¿vale? Con una cartulina que tiene una letra y cuatro números. Entonces, ahora tenéis que ponerla aquí. Lo siento, ¿vale? A ver, aquí ahora no lo voy a tapar ni un momento por la mano, ¿vale? Lo que digo es que vais a estar cada uno en un campo. Tienes que ir al campo contrario para grabar los recambios, que son dos conos y los arcos como puestos, ¿vale? Entonces, en el trayecto, cuando paséis de campo, si un comparto, un adversario te dice alto, quieres que parezca el seco y tenéis que retar, ¿vale? Decir alto, en ese momento os tapáis la matrícula, ¿vale? Y el que creéis que ha eliminado la matrícula, si te la dice y es correcta, pues se la tienes que dar. Entonces, vais a tener que venir a uno de nosotros que vamos a estar aquí y vamos a ir contando, ¿vale? Entonces, al final, se hará un recuento de las matrículas que tengamos, si no, acaba el juego antes porque ha conseguido todos los recambios. Y no tengo la matrícula. Vale, vale. Y no pregunto, ¿solo te la tienes que tapar sin tu matrícula? Claro, tú tienes que ir así. Pero, entre tanto, puedes ir dando la matrícula. Claro, pero tienes que intentar que no te... La tienes que memorizar. Tú tienes que ir a entrar a ver una matrícula de equipo que te disminuye sin que te veas a ti, ¿vale? Y no te voy a tapar con la mano. Pero lo que te lo haremos es que te la memorizas, no es fácil. Te la memorizas y te la pones en bola. Seguís de instante, os paráis un segundo y os lo páis. Y ya, ya no es una idea. Y lo haremos todo el movimiento que es lo que te utiliza. Hay dos maneras de hacer. Está la manera de robar todas las matrículas, ¿vale? Y la manera de evitar que vamos a recambio. Entonces, podéis jugar con estrategia a evitar las matrículas todos. ¿Vale? Que eso es, tenéis que ir pendiente. Claro. O, y dar los recambios. Ahora, que decimos alto, ¿no? Y vamos a hacer una paga. Si yo le acierto la matrícula, me da la matrícula del color contrario y te otorgar a mi base. Hay dos bases en cada caso. ¿Vale? Que están, pues, las... Y coca irá a que le demos una matrícula nueva para que siga jugando. ¿Vale? Pero ella ya se llevará a un pie. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. ¿Pregunta? Si te roban la matrícula, ¿tú no puedes ir a coger recambios? No. Tienes que ir a... Primero te recabes con matrícula. ¿Y si acertamos los dos la matrícula? ¿Pero qué? Pues los dos la cambian. ¿Cómo? Pero que no solo tienes que acertar y dice... Y dice... No, eso va. Eso va. Supone que yo te la voy a ir a ti y te voy a parar así. ¿Vale? Pero si da la posibilidad que... No, se lo vea en la etapa o que el primero que diga alto es el primero que lo diga. Pero no dice... Yo te la vi a ir a así, no. Cuando yo te he parado, me lo voy a hacer. Te la voy a hacer. Si la he acertado es que me he equivocado. No, no. Me acertaba. Como un recor. ¿Vale? Eh, regla, de importancia. Importante. Eh... La principal no me puedo tapar con la mano. Vale, solo el momento de frente. El resto del momento de juego no. Luego me puedo tapar con la valla, con mi compañero. ¿Vale? Pero máximo 10 segundos. Máximo 10 segundos. ¿Va a ver? Voy por aquí. Si hay más de ese tiempo, va a mandar a contar el programa. No sé el segundo, eh... Para... Si por ejemplo, voy aquí, yo voy así, solo puedo tapar 10 segundos, y me puedo tapar con la otra persona. ¿Vale? 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 Si me pillan, yo cojo el recambio. Y me han pillado, ¿lo dejo o no me han pillado? Si me han pillado la línea, por lo cierto ahí. ¿Vale? 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 La chica va. Música ¿Ya? Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Ao! ¡Vamos allá! ¡Vamos al peso! ¡Vamos al peso! ¡Gracias! 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 ¿ hart? ¡Gracias! 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 Pensa, el yac! ¡Tu, un as exhibited with with the pol Cap! Link to a left of the sun Porn outside Más, Más, Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera la venta! ¡Vamos! ¡Fuera la venta ¡¡Fuera la venta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!